Hola vamos a ver como poner un acceso directo a Instagram en Windows 10 Comenzamos Vamos a nuestro navegador web favorito Vamos a nuestro Instagram como lo hacíamos siempre Vamos a la barra de direcciones y copiamos la dirección En el escritorio, botón derecho del ratón Luego elegimos nuevo y finalmente acceso directo En esta ventana, pegamos Pulsamos botón derecho del ratón y pegar Siguiente Escribimos Instagram Ya lo tenemos en el escritorio de nuestro sistema operativo Windows También podemos tenerlo en la barra de tareas de una forma muy fácil Nos situamos sobre el acceso directo y con el botón izquierdo del ratón mantenido Arrastramos este acceso directo hacia la barra de tareas Esto es todo No olvidéis dar like que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!